yo me llamo jamie y aquí tengo a la lunita y a mi gatita la boba que van a estar aquí también en el video kits o si oyen pasitos es porque quieren estar a un lado de su mami ahora es un video especial agarro un paquete nuevo y es una compañía que es de belgium y me acaba de patrocinar el canal sólo hay que ver a ver que me mandaron y de nuevo tenemos un patrocinador al canal y esta compañía se llama madre y viene desde belgium llegó bien lejos me llegó el domingo ahora es jueves pero como el juego trabajo hasta ahora puedo hacer el vídeo ok lo vamos a ver a ver que nos mandaron a nuestro canal y de nuevo esto es un nuevo patrocinador sí o sea y ya sé que ustedes no saben van a hacer una nueva adición para un cuarto plantillo que tengo dedicado a plantas interior esta planta esta luz es de 32 pulgadas están bien bonitas y les voy a enseñar las que tengo yo ok yo ya tengo dos en dos cajones de plantas pero tengo dos más y dos son más grandes de dos son de 32 pero también tengo dos de 16 y puse es perfecta para los cajones que tengo dedicado a mis plantas dedicado a mis plantas más delicadas sobre estas dos tengo pensadas quitar esas que tengo aquí de amazon que no tienen nada de malo pero siento que esto va a tener un poquito más de luz y de nuevo me mandaron estas estas son de 32 pulgadas también bonitas son bien a un poquito más como decís son un poquito más me dicen en inglés no sé cómo se diga en español un poquito más modernas un poquito menos a porque las otras que yo tengo de spider farm de verdad que están muy bonitas pero estas son un poquito más como para adentro y las pared farmers de verdad que también son de buenas pero son un poquito más industriales y es un poquito más moderna pero depende el estilo que ustedes quieran esta es la moderna y las paredes famosa un poquito más industriales spider spider farm de verdad que están de que te buenas pero de nuevo estas son un poquito más modernas ok vamos a verlas y la caja también bonita también miren no hace mucha basura que muchas de las nuevas compañías hacen muchas basuras ok so estas están súper súper modernas eso es todo ok y vienen con adaptadores esta la puede colgar la puede colgar la puede poner así ya le quitan sus plantas la puede colgar o la puede agarrar de donde usted quiera ok y de nuevo las mandan con todo ok viene aquí con la planta para que se tenga peso y esté parada así también viene con otras cositas y las quiere colar o no las quiere colar ok esto están muy bonitas les voy a poner aquí un vídeo así es como se miran mi cuartito de mis así es como se miran mis gabinetes con las luces que yo compré si pueden ver son muy chiquitas y modernas no toman mucho campo y esto de nuevo tengo pensadas ponerlas acá y va a tirar más luz lo están muy modernas así si quiero puedo poner uno aquí miren perfecto están bien no pesan nada pero son de aluminio están súper súper buenas y también ellas lesionan estas luces para que duren por vida cuando la luz para de funcionar que duran los suficientes años usted no va a tener que comprar este strip no tiene que comprar la base la base está bien buena está duradera es de aluminio de nuevo y se siente bien bonito y se miran espectacular bien modernas ok les voy a un mes que yo los voy a acomodar ok ok sobre nuevo ellos los van a mandar con todo les digo yo ya tengo dos aquí en mis cajones no se me miran bien de nuevo me llegaban el domingo por la mañana como hace como trabajo y el único día que descansos el suelves lo estoy haciendo hasta ahorita les mandan un enchufe universal porque ellos están en belgium tienen diferentes conectores de luz y todo está bien empraquetado y no mucha basura ok y le mandan con todo aquí en estados unidos nosotros usamos este que aquí en eeuu usamos este no más hacen así miren hay una bola jugando con una fleca bajo no más que anda pegados atrás de mí miren ya es todo también aquí viene el enchufe también es fácil de nuevo para hacerlo que vienen también con estos dos extra adaptadores para la conexión de luz aquí no los usamos pero no me voy a tirar voy a tratar de ponerlos en facebook market a ver si alguien nos quiere gratis porque no me gusta tirar mucha basura ahora vamos a tener los primeros los dos a un la otra ok son muy rápidas de hacer ok ahora esto yo lo voy a colgar ok pero si usted no las quiere colgar si usted no las quiere tener paradas tienen con este adaptador y usted nomás le desconecta esto tiene unos tornillitos aquí y de nuevo les mandan la herramienta la desconecta la conecta aquí y ella queda paradita así bien bonita le doy por una foto que como es que se mira para una bien bonita pero yo tengo planes de colgar las ok eso con verlo voy a colgar y ya sé exactamente dónde las quiero pero me voy a quedar con esto porque a lo mejor algún día las quiero bajar y las quiero poner en otro lugar y de nuevo todos los aluminios está bien bueno bien hecho aquí atrás uno tiene unos tornillitos que no quita estoy haciendo esto y estoy pensando que la mejor cuando las quiero colgar y la mejor lo mal las quiero porque estas luces de ambas no tienen nada de malo ok ya me distrae sobre estas cositas vienen ahí y estas nomás se meten así miren es todo miren qué fácil ya es todo me lo cierra para atrás me lo cierra la me lo cierra Gracias por ver el video. 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 ¿Me entienden? No solamente la calidad está bonita, pero la luz, wow. De verdad, están súper bonitas. So, ojalá les haya gustado mi video. No se los olviden to like and subscribe a mi canal. Y que tengan un hermoso día. Bye, bye. Y ya está más lejos, va a abarcar más. Pero, siento que mejor lo voy a poner aquí paraditas. Mirando para allá. Y otra para ir y para acá. Ya veremos.